Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo Fierras a Fondo por Moldes Cable Color Frecuencia 2 Hoy desde los estudios de Buenas Ondas FM El fin de semana estuvimos en Alejandro Roca, en el Circuito de la Laguna, en el Quitito Grande Allí se arrancó con el campeonato, este mini campeonato del Club Peñarol de Bulnes Hoy vamos a ver la Fórmula Bulnes, vamos a estar desarrollando todo lo que ocurrió allí en esta primera fecha de este año 2017 Ya pensando en trabajar para hacer un muy buen 2018 el Club Peñarol de Bulnes Arrancamos Fierras a Fondo y nos metemos ya de lleno en lo que ocurría En la presentación de Fernando Galo lo escuchamos a Fernando dando la bienvenida Y la presentación a todos los pilotos que estuvieron allí presentes en el Quitito Grande de Alejandro Roca Apostar con nosotros un año más, gracias por estar Lamentablemente, no es culpa de ustedes, pero muchos pilotos nos van a dar la contra Uno esperaba más gente, más pilotos, porque todos venían Y llega el momento y vienen los que realmente sienten y apoyan el Club Peñarol Así que un agradecimiento de parte del Club Peñarol de todos ustedes Que el día no es muy lindo, pero bueno, están con nosotros Todos saben el mini campeonato Estamos cumpliendo la palabra de darle las entradas Los que no trajeron la entrada, que tienen tiempo todavía para venir a entregar las entradas Para participar en el sorteo fin de temporada La próxima fecha es el 1 de octubre de Bulnes El comisario deportivo le va a dar la forma de correr Cómo va a estar diagramado Era Luz Andrín, un muchacho de Peñarol, que estaba en el cartinante Estamos abarantando costos, como ustedes saben Ayer estaba hablando con la gente de la federación que vino Les mostraba yo los números Y es imposible que no quede nada Pero bueno, nosotros queremos que corran Hoy hablé con Aldo Echeverria, el intendente Y me dijo, yo basta que los pilotos se diviertan Si salimos hecho o no, no importa Yo quiero que la categoría se pierda Así que bueno, un agradecimiento también al intendente de Alejandro Así que bueno, ahora en el comisario deportivo Le va a dar la... cómo vamos a salir Aprovecha el poder de la naturaleza Con la División Energías Alternativas De Austro Generadores eólicos y solares Sistemas autoconsumo Bombeo de agua Visita nuestro stand en la Exposición Rural de Río Cuarto Señor vecino La Municipalidad de Coronel Moldes comunica Que el camión recolector de residuos domiciliarios Realiza su recorrido los días Domingo, martes y jueves A partir de las 21 horas Los residuos voluminosos Cajas, bolsas con botellas Ramas atadas Papel, etc. Se deben sacar a la vía pública De lunes a jueves Es obligación Mantener desmalezados terrenos baldíos Veredas y patios Libres de basura O elementos que signifiquen Un riesgo para la salud pública Una ciudad limpia No es la que más se limpia Es la que menos se ensucia Evitemos multas Es un mensaje de Municipalidad de Coronel Moldes Estoy parado En este punto Y ya no puedo ir hacia atrás Continuamos fierras a fondo Y escuchamos a Fernando Galo Que hacía la presentación De este minicampeonato Del Club Peñarol de Bulnes Se puso primera En el quitito grande De Alejandro Roca Bueno, por ahí se esperaba Un poquito más a pilotos Algunos quedaron conformes 32 máquinas se hicieron presentes En esta primera fecha Este minicampeonato Y bueno, se empezó ya Con bastante conformidad Se ve otro ánimo a los pilotos Se dieron un par de cosas que pedían Bueno, se está tratando de entre todos Sacar adelante Este automovilismo Que había caído en un pozo Con varias sillas y vueltas Con, bueno Yo creo que fallas de todos lados Ya lo venimos charlando Hace dos años a esto Pero bueno, se arrancó Este minicampeonato Pensando en un 2018 Así que se puso en marcha Hoy vamos a ver La Fórmula Bulnes Estamos viendo algunas imágenes De la previa Creo que fueron De diferentes categorías Estuvo presente La federación Con un cronometrista Con los sensores Más precisamente También con un técnico Como fue Gustavo Núñez Yo creo que Gustavo Núñez A mí personalmente Me brinda una seguridad Importante Era una seriedad Y una Cualquiera de los dos hermanos Núñez Ni una tranquilidad Estando en la técnica Hubo dos exclusiones No es que valió todo Ni nada Se trató de sumar La mayor cantidad de autos Pero dentro de lo más correcto Y posible Hubo dos exclusiones En la técnica Uno por Brida Otro por un volante Que pesaba un poquito más La gente que Inclusión por Brida Decía que Al técnico anterior Se le había medido Y pasaba No estaba dos milímetros Más grande Bueno Esto habla un poco De algunos de los errores Que se venían cometiendo Y se van subsanando Yo creo que El técnico anterior También El comisario técnico Tuvo parte que ver En algunos problemas En algunas categorías Esto lo digo Como personal Y me hago cargo De lo que digo Creo que fue también Responsable Que se fuera Terminando algunas De las categorías También Con decisiones Medias erróneas Pero ahora Bueno Se está encarando Esto nuevamente Yo creo que va por buen camino Y como lo decía anteriormente Los hermanos Núñez Cualquiera de ellos dos O cualquier otro técnico De la federación En mi parte técnica Te brinda una seguridad A mí personalmente No me lo brinda Decirles que Como decíamos En la fórmula La bullnense Nueve máquinas A la hora De clasificar Hubo dos pilotos De la categoría Esport 6 bullnense Con motor 221 Que corrieron Junto con ellos Pero sumaron Aparte Para su campeonato Fabricio Bassi El poleman Fue a la hora De clasificar 56 segundos 408 milésimos Manuel El titito Anchustegui El titito Anchustegui No Rectificando un poco Su buen andar Su buen cierre De 2016 Tuvo segundo En la clasifica 295 milésimos Marcos Muguerza A casi medio segundo Bautista Gondra No se bajó Esteban Le dejó la butaca A su hijo Bautista Se metió cuarto En la clasificación A 894 milésimas Marcos Maluzano Fue el quinto Aldo Enrique Fue el sexto Sergio Delfino Fue el séptimo Y octavo Nicolás Pairetti Sin tiempo El Nico Pairetti Había sido uno De los más rápidos En los entrenamientos Pero en la clasificación Se le arrancó Totalmente El tren trasero Se le arrancó Pallier Se arrancaron Unos tensores Y se le arrancó El tren trasero Con Pallier Y todo Y quedó lamentablemente Una baja muy importante Que iba a ser protagonista De la fórmula Bullnense Así es Entonces La primera parte De la fórmula Bullnense Pausa comercial Ya nos metemos En series Y final de esta categoría Alineados 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 De máxima tecnología De máxima tecnología Computarizada Para su vehículo Agro 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 Servicios Moldes Insumos Agropecuarios Tranqueras Postes Varillas Molinos Tanques Mangas Para construcción En seco Correlón El gabito Placas De yeso Perfiles Y tornillos Placas comunes Antihumedad Para el fuego Y cielo rasos También puertas Placas Y aberturas De aluminio Cañería Para cloaca Agua Y gas Fusión Materiales De construcción Agro Servicios Moldes Correlón El gabito Avenida Resero 147 Telefax 03582 465 666 Agro Servicios Moldes Correlón El gabito La que lucha La que va al frente Siempre La que inventó El boleto estudiantil Que hoy imitan Otras provincias Por suerte Para los estudiantes De esas otras provincias La que en lugar De subsidios Entrega programas Primer paso Que también Imitan otras provincias Por suerte Para los jóvenes De las provincias Que la imitan La que empuja Sola Pero empuja Siempre empuja Y mucho más aún Cuando los poderosos Le dan la espalda La que se hizo Casi toda Sin la ayuda De casi nadie La que seguirá Peleando Por todo lo que le Corresponde No por pelear Y no bajará Y no bajará los brazos Hasta conseguir Todo Todo lo que le pertenece La que impulsa Y apoya Lo que está bien Y propone Sobre lo que está mal La que viene Haciendo desde hace años Lo que otros Comienzan a hacer ahora La que desde hace Mucho tiempo Sabe muy bien Lo que significa Hacerlo juntos O Como decimos Los cordobeses Hacerlo entre todos Si Entre todos Sigamos trabajando Para que nos den a Córdoba Lo que es de Córdoba Ayudémonos más Entre todos Soñemos más Entre todos Y sigamos avanzando Entre todos Porque desde que Empujamos entre todos Los cordobeses Somos más cordobeses Que siempre Y Córdoba Más Córdoba Que nunca Continuamos Fierros a fondo Desde los estudios Buenas Ondas FM Para moldes, cable, color Frecuencia 2 Y ya vimos La primera parte La presentación La clasifica Vimos los entrenamientos De lo que ocurría En la fórmula Bullense Que volvió Este año En el club Peñarol de Bullense En Alejandro Roca Nos metemos ya En un pequeño Resumen De la única serie Que tuvo la fórmula Bullense Donde ya vimos Que fue Protagonista El moldense La cual campeón De la categoría Fabricio Bazzi En la clasifica Nos metemos En la serie única Que tuvo la fórmula Bullense Continuamos Fierros a fondo Continuamos En Alejandro Roca En el circuito La Laguna En el Quitito Grande Allí se disputó En la primera fecha Apertura del campeonato Del club general De Bullense Una serie Para la fórmula Bullense Donde el ganador De punta a punta Fue el actual Campeón De la categoría Tres veces campeón Fabricio Bazzi El moldense Con un tiempo De 5 minutos De 5 minutos 33 segundos 121 milésimos Predominio absoluto De Fabricio Bazzi Buena carrera De atrás Entre el mano En Chustegui Y Marcos Muguerza Manuel El titito Como le decimos nosotros En Chustegui El piloto de Serrano Fue segundo Allí peleando Con Marcos Muguerza Muguerza El de Maquena Fue tercero Cuarto Marcos Maluzán Bautista Gondra Como decíamos Que se subió A la butaca Del auto De su papá De Esteban Le cedió a la butaca A Bautista Que es bueno Piloto que viene Del karting Joven piloto En la quinta colocación Sergio Delfino El hombre de Serrano Con el auto Del Marcelo Lavalle Competición Fue el sexto Séptimo Jorge Cano Y Enris Quedó rápidamente Al costado del camino El piloto Del Sport 6 Bullense Con motor 221 Quedó rápidamente Al costado Del camino No lleva las cuatro vueltas Para cumplir El 75% De la carrera Así que reiteramos Serie única La Fórmula Lagunense Lo vimos en imágenes El ganador El actual campeón De la categoría El Moldense El de la Peña Y el Pericote Con la mecánica De Víctor Vassi Fabricio Vassi Ya transita La recta opuesta Última curva Para Fabricio Vassi El Moldense Que se va a quedar Con la primera serie Del año La Fórmula Lagunense Recta principal Lo pone de costado Va a ganar El actual campeón De la categoría Ganó, ganó Ganó Fabricio Vassi Primero El de Corona Con el Moldes El de Reña Y el Pericote Segundo Va a ser el Manu Enchustegui El de Serrano El Manu El Manu Segundo Manuel Enchustegui Tercero Marcos Muguerza El de Vicuña Maquena Viene Cuarto Maluzán El de Río Cuarto El de Sport Seiko El 221 Cuarto Fue Maluzán En la quinta colocación Aparece Gondra 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 Si señor El Bauti Gondra El hijo de Esteban Fue el quinto En la sexta colocación Delfino Cierra esta serie De la Fórmula Bulense Carnicería Juanjo La mejor opción Siempre Carnes de ternerita Embutidos Puros de cerdo Pescados Verdurería Y comestibles En general Carnicería Juanjo La mejor opción Siempre Continuamos Cierros a fondo Continuamos con El Club Peñarual de Bulnes Con la primera fecha En el quitito grande De Alejandro Roca Y continuamos En la Fórmula Bulnense Se venía la final A 12 vueltas La final Un día desapacible Con llovizna Bueno Para la final De la Fórmula Bulnense Vengó un poco la lluvia De la llovizna Y esto hizo que se pueda correr ¿No? La Bulnense Más complicado Son autos Bueno Que van No tienen palabrisas Nada ¿No? Así que se iba a complicar muchísimo Ya la final De 128 Con bastante llovizna Se hizo complicada Pero bueno Paró el agua Se venía la Fórmula Bulnense Se venía la final Vemos una parte Y escuchamos A los protagonistas ¿No? Mientras vemos Imágenes de las finales Vamos a escuchar A Fabrizio Bazzi Y vamos a escuchar A Manuel Anchustegui El piloto de Coronel Montes Y el de Serrano Primero y segundo Los protagonistas De la final De la Fórmula Bulnense Nos metemos a fondo En lo que ocurría Y se ponía en marcha La final De la Fórmula Bulnense Ocho máquinas Engrilladas A la hora De la partida Y bueno Fabrizio Bazzi Que toma rápidamente La delantera Y la va a ganar De punta a punta El piloto de Moldes El actual campeón De la Fórmula Bulnense Nuevamente se quedó Con Clasifica Con Serie Y con Final Recordemos que Nico Pagretti Que había hecho Los entrenamientos Más rápidos Había abandonado En la Clasifica Con una rotura No tuvo oponente Fabrizio Bazzi Pero si vimos lucha En la parte de atrás Entre Manuel Anchustegui Y Marcos Muguer El piloto de Bipuña Maquén El piloto de Serrano Allí se vio Estuvo planteada la lucha Y después un poco Más atrás También entre Delfino Entre Cano Y entre Bautista Gondra Y Malusán Se trabaron En otra lucha También En los puestos Del cuarto Hacia atrás Una carrera Importante Bueno Una supremacía De Fabrizio Como lo decíamos Y La segunda colocación De Muguer En pisto El clasificador Lo tuvo a Fabrizio Bazzi Que fue el ganador Con 9 minutos 23 segundos 545 milésimos Segundo de Marcos Muguer Tercer piloto de Bipuña Maquén En pista Que después fue Excluido en la técnica Porque tenía la brida Más grande de lo permitido En definitiva Quedó segundo Entonces Manuel El Tito Anchustegui El Tito Anchustegui El piloto de Serrano Fue segundo En el clasificador Después de la técnica Fue tercero Carlos Malusán Fue cuarto Sergio Delfino Fue quinto Jorge Cano Y sexto Bautista Gondra Cerrando el clasificador Y quedando excluido De la competencia Como decíamos Marcos Muguer Porque no dio El tamaño De la brida En la técnica Una carrera importante Una carrera que En la tercera vuelta El mano Anchustegui Entra un poquito Pasado A la recta principal Le pone el auto Por dentro Gondra Muguerza Le gana la posición Y de allí Se traban en una lucha Importante Man a mano Importante Hasta el final De la carrera Pero esto es lo que ocurrió Entonces En la final De la fórmula Fabricio Fabricio Lo que Por ahí Facilitó Un poco más Las cosas Sumado a que Anchustegui Y digamos Muguerza Se pelearon mucho Por el segundo puesto ¿No? Bueno Una carrera que Comodamente Vos adelante Bueno Atrás se vio lucha ¿Cómo viste El circuito Que se giró al revés O no había que adaptarse Todo nuevo ¿No? Sí Por ahí Los circuitos Están hechos Para girar Para la izquierda Y queda un poco Atrás mano Pero es igual Para todo Sí Se rompió En Algunos lados Pero Aguantó más De lo que yo pensaba ¿No? Cuando lo vi esta mañana Así que Para largar Estuvo todo bien O sea Tampoco nos tenemos Que quejar Tanto ¿No? Es eso No ponerse en marcha Arrancar la primera Este año Y ya Ir pensando En un 2018 Si se quiere ¿No? Con todas las pilas Sí, sí Es arrancar Lo que se va viendo Que va saliendo mal Tratar de mejorarlo Hoy Algunos me decían Que faltaban algunos autos Yo pensé Que iba a haber menos La verdad Que estoy contento Por lo menos Con mi categoría Hay expectativas De 3, 4 autos más Para la carrera que viene Ojalá no se rompa nada A nadie A ninguno Y podamos estar Todos los que estuvimos Hoy sumado a otros más En la que viene ¿No? Sí, bueno La Bullense siempre Con la mayor cantidad De autos Y bueno Como decimos La expectativa De varios autos más Para la próxima Sí, sí, sí Nosotros estamos siempre En contacto En el grupo de WhatsApp Que tenemos Y hay algunos muchachos En las carreras En la carrera Marcos manejó Muy bien Que sabemos Que sabemos que van a venir Que no llegaron Sí, sí, sí Uno por ahí Muchísimas gracias a ustedes Por darle difusión A esto que tanto nos gusta Y bueno Nos vemos la próxima Gracias, hermano Gracias a ustedes ¿Candy? No es posible En candy Pastas caseras Es posible Tallarines Sorrentinos Gnocchis Lasaña Ravioles Canelones En la variedad Que más te guste Además Tartas Empanadas Pisas Candy Pastas caseras Y algo más No, no es posible Seguimos fierros a fondo Decirles también Que el próximo fin de semana Desembarca El Córdoba Pista En el Internacional De Termas de Arrión Un circuito muy, muy bonito Allí estuvimos presentes Hace dos años Con Ignacio Jallos Siguiendo las categorías Del Córdoba Pista Este año no lo vamos a poder hacer Pero allí desembarca El Córdoba Pista Y va a desembarcar seguramente El piloto de Coronel Moldes Juan Angiorama En el TC 4000 Y también lo va a hacer Omar El Kuki Bobio En el turismo histórico Córdoba Vamos arribando Al final de Fierras a fondo Vivimos todo lo que ocurrió En la Fórmula Bulnense Este arranque de campeonato Ya sobre la parte final del año Tres fechas Del Club Peñarol de Bulnes Parece que la cosa Va a ir cambiando Hay buen ánimo Buen ánimo los pilotos Se fueron cambiando Un par de cosas Así que Creo que se augura Una muy buena fecha En la segunda Que va a ser El primero de octubre En el Pedro de Valle Nos despedimos Reencontramos La próxima semana Con más Fierros a fondo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!